Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo de Arrow, esta vez de Arrow, no de Flash, de Flash, vamos a parar un poco, bueno, todo lo que se pueda, porque, porque mi canal no es solo de Flash, es de todo el Arrowverso, así que, bueno, de Arrow, a mí, como muchos ya sabréis, a mí, de Flash es la serie que más me gusta, por lo que habréis notado y tal, pero bueno, hoy vamos a hacer un vídeo de Arrow, bueno, voy a hacer un vídeo de Arrow, explicando quién podría ser vigilante, y, pues bueno, podríamos empezar ya, toda esta teoría ha fluido totalmente de mi mente, o sea, no la he mirado en ningún sitio por internet, ni me he basado en los cómics, que no sé si podría ser que hubiera acertado, porque yo quiero leerme los cómics, pero no los encuentro en ningún sitio, si vosotros sabréis, si vosotros sabéis dónde encontrarlos por internet, por favor, dejármelo en la descripción, y bueno, ¿qué estaba diciendo? Bueno, lo que estaba diciendo, que empezáramos ya, la primera teoría, la primera teoría que tenía, era que vigilante fuera Deadshot, pero no el Deadshot de nuestra tierra, porque puede ser que el de nuestra tierra, o esté vivo, o esté muerto, o esté en coma, o a saber dónde está, mi teoría es que es Deadshot de Tierra 2, que en su tierra, él era vigilante, y por magias de la vida, Zoom le eligió para que fuera con él, y él decidió no ir contra Flash, porque sabía que Flash le superaba, entonces se fue, y empezó una nueva vida en esa tierra, porque como no tenía ningún portal para llegar a Tierra 2, empezó una nueva vida en esa tierra, y empezó a ser vigilante en esa tierra, toma ya, pero no le eligió porque fuera un buen tirador, él, en Tierra 2, Deadshot, estaba haciendo una de sus misiones, con el francotirador y todo, y explotó el acelerador de partículas, entonces, le afectó al ojo, y en los dos ojos veía así, y pues, por alguna manera, se convirtió en un metahumano, que podía disparar a grandes velocidades, y apuntar a grandes velocidades, entonces, por eso le eligió Zoom. Deadshot, en Tierra 2, tenía planes de convertirse en vigilante, pero no pudo, porque Zoom le reclamó, entonces, se tuvo que ir a Tierra 1, y ya sabéis todo lo que pasó. La segunda teoría, es que Adrian Chase, de Tierra 2, era vigilante, entonces, los villanos le descubrieron, y se supone, se supone, que le mataron, pero no fue así. Como sus villanos le descubrieron, y descubrieron su identidad, ya no podía ser vigilante, así, que se tuvo que ir, pero no le bastaba con irse de suicidar, así que, cuando se enteró que Zoom, Zoom siempre está metido ahí, cuando se enteró que Zoom hizo un portal a Tierra 1, para destruir a Flash, Entonces, él fue hacia el portal, pasó sin que se dieran cuenta, y se hizo el vigilante de Tierra 1. Entonces, Adrian Chase, de Tierra 2, descubrió la identidad de Prometeos, de Prometeo, de Prometheus. Y, entonces, por eso, ese pique entre él y el otro. Y, pues, esa sería mi teoría inventada, porque me la he inventado yo. Y, pues, es que yo soy muy contento, a mí, soy muy contento. A mí, me encanta, de verdad, me encanta mucho hacer mis teorías, y que me encanta mucho dejar fluir a la mente. Por decirlo así, me encanta mucho crear mis propias teorías, me encanta mucho, me gusta mucho. Y, pues, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, y, pues, bueno, ahora me voy a despedir. Y darle a like si os ha gustado, darle a like. Y, bueno, adiós. Y, bueno, adiós. Y, bueno, adiós. Y, bueno, adiós. Y, bueno, adiós.